El buque se encuentra atracado en Puerto Castilla, en el departamento caribeño de Colón, donde atiende consultas médicas y practican cirugías. La tripulación incluye a más de 200 médicos, enfermeras y técnicos militares estadounidenses y tres de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como unos 60 voluntarios profesionales médicos y odontólogos de diferentes organizaciones no gubernamentales. Estoy muy contento, alegre de la atención que le están dando a nuestra gente, agradeciéndole a la gente del Comando Sur, al subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Los servicios que prestan los especialistas incluyen dermatología, evaluación y tratamiento médico general, medicina preventiva, exámenes y tratamientos dentales, exámenes de optometría, distribución de antijos y salud pública. Durante este recorrido, el subsecretario de Junto de Defensa de los Estados Unidos, Sergio de la Peña, aseguró que la baja de homicidios en un 50% es un éxito del gobierno de Honduras. Es un indicio del éxito que ha tenido el gobierno hondureño en reducir los índices de violencia, porque eso no quiere decir que es solo un aspecto, sino que es una variedad de factores que se tienen que tomar en cuenta, no nomás por parte de fuerzas militares, sino por las fuerzas policiales. El buque hospital permanecerá hasta el 12 de diciembre en Honduras como parte de una misión por varios países latinoamericanos que se inició el 11 de octubre. Se trata de ver en qué manera podemos dar un apoyo mutuo al pueblo hondureño, porque sabemos que todos tenemos necesidades, esta es una manera de cumplir con algunas de ellas. El buque hospital USNS Comfort ya estuvo desplegado en aguas del Caribe hondureño en 2015, cuando ancló también en Puerto Castilla y será el sexto de su tipo desplegado por la Armada Estadounidense en la región desde 2007.